Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a MacaQs Wando, Alien Isolation. En el episodio anterior, estaba muy felizmente casi llegando a una especie de checkpoint, y en el episodio que le siguió a ese, que ustedes no pudieron ver porque no sé qué chingados le hice, se me perdió, lo debía haber borreado, no sé dónde quedó, ya no lo pude subir, bueno, ahí me metí a Locker, un Locker, el xenomorfo llegó, me olisqueó, me encontró, me sacó a chingadasos, y bueno, entonces vamos a tratar de hacer todo muy rápidamente, todo lo que habíamos hecho. No tengo sonido, esperen, 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 es que el sonido no sale de acá, sale de acá cuando tengo esto conectado, perfecto. Play Game, así es. Ay, fue frustrante y por un momento dije, ah, ya no quiero seguir jugando esto, es demasiado... una parte de mí decía, es que es demasiado tiempo invertido, pero creo que la parte real mía que no lo quería jugar era porque es mucho estrés a veces, y ni siquiera investigué cómo dejo respirar, sé que es un botón... si no hubiera borrado ese episodio, probablemente me hubiera... no, espérate, 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 no, es en Start, es en Continue. Si no hubiera borrado ese episodio, probablemente hubiera visto la repetición, el video, el gameplay, y me hubiera dado cuenta de cuál es la tecla que se supone que tienes que... era una cosa con tres letras, según yo era Red Mouse Button, RMB. que de cualquier manera es algo que hago y no parece haber diferencia cuando estoy en un locker. Bueno. Estamos de nuevo aquí, podemos pararnos, no hay problema, o sea, hay problema. Cabrón, ya no me acuerdo en calidad de qué chingados estamos. No, está bien, ¿no? Ah, no me acuerdo. Ahorita... Eh, sí, sí, sí. No, no te creas, ya está afuera, ya activé todo el pedo, sí. No está tan, tan atrás de este checkpoint. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es... regresar a Investigate Rooms or Blah Blah Blah. Ya sé dónde tengo que ir, y creo que lo puedo hacer rápido. Creo. No, estoy completamente seguro. Ah, es por acá, ¿va? Por acá es el pedo. Creo que hasta cierto punto... Oí, oí pasos. No sé si eran los míos. Espero que hayan sido los míos. Y creo que es por acá, esta puerta precisamente. En ese locker, ese adelante. Fue donde pasó lo que pasó. Verde. Está hasta lejos y todo el pedo. No, espérate, no es aquí. No sé aquí a dónde tengo que ir. De este locker me sacó el canijo. ¿Sigo agachado? Sí, ¿va? 92. Ok. Lo que me da gusto es que estamos haciendo esto mucho más rápido que la vez pasada. ¿Saben qué? No me voy a atender a... Cosas de esas. Justo ahora. Vamos, vamos a hacer esto bien, bien pinche rápido. Bien ágil. Vamos a dominar este maldito juego. Ni siquiera me voy a detener ahí. Vamos a actualizar. Ya me cogió. Chale, 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 chale. Bueno, vamos a tratar de no morir. Nope. Nope, nope, nope. Chale. Creo que sí tengo que ser un poquito más sigiloso. Ok. Ay, hay un muertito. Ah, pues será el último ahí. De hecho es ahí donde tengo que... Donde encuentro algo, ¿no? Es la tarjeta, no sé qué chingados. Es exactamente donde tengo que ir. Sprinting makes noise. Move slowly and avoid detection. Sí, pero no me quiero mover lento ya. Ok. Ok, ok, ok. Ah. Check on the phone solution. Ok. Bueno. Reiniciemos. Voy a tener que editar esto. Ah. Mamacita querida. Aquí estamos cargando... Cargando de nuevo. Y ya regresamos. No, 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 no. Espérate, espérate. Ah, no, sí. Play, 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 play. Isolation. Continúo. Oh, estuve así de cerca. Pero lo que me da gusto es que ya no le tengo miedo tanto a la muerte por xenomorfo. Sí, sí, no. Sí me suben las pinches axilas, no les voy a mentir, pero... Pero vamos a lograr esto. No nos va a ganar este estúpido juego porque aparte lo estoy jugando en una dificultad que no debería ser tan, 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 tan difícil. ¿Ok? Ok. Bueno. Habiendo... Eso es un... Es un cadáver. Ni siquiera había visto ese cadáver. ¿Qué pedo? Ver, por... Vergas, vergas. Ah, chale. Y ya no hay lata que, bueno, luego lo veo en la repetición. Entonces puede estar en cualquier Pinche lugar, ay perdón Ya les pegué, en sus oídos Ay mamacita querida Pues hasta que salga cabrón Ahora lo sorprendí yo a él Entonces Investigate rooms Doctor Morley's rounds Ok, ok Tengo que cerciorarme de donde está Primero, de lo que estoy viendo Pero es completamente aleatorio Como me caga eso Pero no puedo ir por ningún otro lado Puedo llegar más que por acá Entonces No hay más que hacerle Uy, 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 uy Ahí viene, ahí viene ¿Lo vieron? Aquí voy a tratar de hacer Estoy haciéndole click Ahí va para allá ¿Lo vieron? Ahora lo oigo muy cerca Aquí en mi oído izquierdo Ustedes probablemente también Se lo están oyendo apropiadamente Por cierto, les recomiendo mucho Ver este gameplay Con audífonos puestos Si son de alta calidad mejor Eso es genial Te haces pipí Ahí están mis Mis resollos Pero francamente No sé Qué es lo que hace Que Hijo de su chingada madre Nomás le está dando vueltas Al asunto Estoy ahorita presionando Botón Botón derecho Erupto Fue un eructo eso Estoy presionando Botón derecho Había estado jadeando Y luego dejé de jadear No parece haber diferencia Y parece que Está aquí adentro Y que probablemente Me va a sacar del locker En 10 Coyote tonto Coyote Coyote ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hago que dejes Respirar Un ratito? Creo que sí Tengo que investigar eso Es de vida o muerte Literal Si ustedes saben Pongan en los comentarios Porque la otra vez Que lo busqué No lo encontré Tengo que buscar Más a fondo Ok Upsi Daisy Upsi Daisy Atravesó con la cabeza Chale No sé No sé qué No sé qué decir No sé qué pensar Creo que Creo que esto Está más difícil De lo que ya estaba Y esto lo leí En un thread En un En un hilo En un foro Que decían Es que tiene un error Porque la inteligencia artificial Del xenomorfo Va aprendiendo De tus hábitos Entonces si te vas Si te empiezas a ocultar Mucho en lockers Él aprende a buscar En los lockers Porque ahí es donde Te ocultas más Y que el error Era El error Radicaba En que A pesar de que Morías Y volvías a aparecer El xenomorfo Seguía habiendo aprendido Lo que había aprendido O sea No lo olvidaba No se olvidaba De esa nueva De esa nueva habilidad De buscarte en los lockers No Lo iba aprendiendo Entonces se te iba acumulando Toda esta sabiduría En el xenomorfo Que ya sabe dónde encontrarte A pesar de que repitas El maldito juego Que es No sé qué tan cierto Sea eso Pero me está oliendo A que sí Porque Ya De hecho ya no me deja hacer nada Bueno Voy a investigarlo Y nos vemos El próximo episodio Denle click en la notación Que está por allá Para verlo Yo aquí los espero Ok Bye Bye Chau Chau ¡Gracias!